Arranca las competidoras de la Breeders' Cup, Filiamara Spring, retrasa en la partida, Kinster Bosch se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interna, Good Night O'Leaf, y por el centro de la cancha, el 7, Society, junto al 3, Ida, a tratar de buscar la punta, destaca Ida, y se va a la punta, que en el segundo se queda Society, en el tercero, Yugiri, en el cuarto se queda Good Night O'Leaf, en el quinto intenta movilizarse, Matareya, luego trata de hacerlo por la parte externa, May K. Jell, en el antepenúltimo está Clearly Unhinged, penúltima para Three Wishes, mientras que el 5, Kinster Bosch, está en el último lugar, 22-1, el primer cuarto de milla, Ida, por dentro, Society, por la parte externa, pelea en cabeza a cabeza, Good Night O'Leaf, bien ubicada, está en el tercero, trata de buscar afuera, Ida Ortiz, en el cuarto aparece Yugiri, en el quinto por la baranda, Clearly Unhinged, desde el fondo intenta acercarse, la llego a Three Wishes, junto a la número 4, Matareya, y continúa Kinster Bosch, en la última colocación, Good Night O'Leaf, en las manos de Ida Ortiz, está alcanzando a Society, que se trata de resistir por dentro, en 44-4, la media milla, ingresan ya a la recta final de Santa Anita, para, Good Night O'Leaf está en punta, viene bajando un poco, levanta al jinete de Society, ataca ahora Yugiri, por la parte externa, se escapó Good Night O'Leaf, en el primer lugar, ventaja de cuatro cuerpos, Yugiri para el segundo, Three Wishes para el tercero, pero les gana el uno, con Irán Ortiz, ganó Good Night O'Leaf, en el segundo, Yugiri, tercero, Three Wishes, cuarto, pero la llego a Society, puede haber reclamo en la carrera.